Buenos días, hoy es martes, Rafa, de verdad que el lunes fue festivo, hoy estamos con el doctor Rafael Castellanos, urológo especializado en enfermedades del riñón, la vejiga y todo lo que vamos a ir hablando ahora, pero hoy tenemos un tema muy especial que es la infección urinaria, ¿qué hubo Rafa? ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo vamos? Esa infección es demasiado frecuente. Hoy en día es de los temas más complicados que tenemos en urología, tanta infección urinaria, hay muchos gérmenes cada vez más resistentes, es una lucha con antibióticos, es realmente un tema muy muy delicado. Por eso lo vamos a tratar y vamos a pasar donde Holguita, hola Holguita. Buenos días, arrancamos semana. Te presenta Holguita, que ya también es amiga tuya, vamos para allá. Claro que sí, doctor, más que hablar de infecciones urinarias, vamos a hablar de cómo prevenir y cómo tratar a tiempo las infecciones urinarias para que no se complique esta situación, que de verdad puede ser complicadito el asunto, doctor, si no le ponemos atención a tiempo, doctor, ¿verdad? Muy complicado, sí, es verdad. El panorama se pondría gris, claro que sí. Tenemos entonces el gusto de saludarlos, otra semana cortica, que no se acostumbren, porque es la última, faltan muchos días para que vuelva a haber un puente festivo, qué rico que estemos junticos, estamos en sana que sana y como les decía el doctor Rafael y la doctora Pacha, vamos a hablar de infecciones urinarias y aquí está nuestra línea de WhatsApp dispuesta para ustedes. La línea de WhatsApp, 305-316-6560, 305-316-6560. Si usted tiene alguna inquietud sobre las infecciones urinarias, que aquí buenamente podamos responderles, pues bueno, la línea está abierta para que ustedes nos planteen las inquietudes aquí con el doctor Rafael Castellanos, podamos resolverlo, Pachita. Bueno, bueno, entonces arranquemos. ¿A qué edad es más frecuente que den infecciones urinarias? Pues hoy nos vamos a dedicar un poco a la parte de los adultos. Realmente en las mujeres, cuando ya empiezan estos cambios hormonales, se vuelve más frecuente la infección urinaria en ellas. O sea que hay que tener mucho cuidado. Todo esto es por los cambios de los colágenos, de los tejidos, así como en la cara, en la piel, las mucosas también van cambiando esas estructuras, toda esa consistencia que las defiende, la humedad, todo lo que es las hormonas y empiezan a hacerse más frecuentes las infecciones urinarias en la mujer adulta. Y en los hombres, también con el crecimiento prostático, las enfermedades de todo lo que tiene que ver con la micción, empieza a alterar lo que es la dinámica del tracto urinario y da más frecuente la infección urinaria. O sea que es un tema muy delicado, sobre todo en el adulto mayor, esto de las infecciones urinarias. ¿Qué le puede desencadenar a un adulto mayor una infección urinaria que no sea detectada y por supuesto no tratada a tiempo, doctor? Pues primero afecta mucho la calidad de vida en el momento, porque en un adulto muy mayor puede pasar desapercibido, inclusive cambios tan tenues como lo que es el cambio de comportamiento, la somnolencia, cambio de actitud, solamente eso ya puede ser un inicio de infección urinaria. Hay que advertir a los familiares porque muchas veces estos pacientes mayores no hacen fiebre, es esperando, pero no tienen fiebre, pero realmente lo empiezan a ver somnoliento, oído y están haciendo lo que llamamos una bacteremia, o sea las bacterias se meten a la sangre y de ahí pasa, hay un paso a la septicemia y es una causa importante de hospitalización y de muerte. ¿Qué es una septicemia, doctor? La septicemia ya es un cambio reaccional en el organismo, cuando las bacterias hacen un foco en varios órganos del cuerpo y empiezan a colapsar, cierto, por un proceso de una respuesta inflamatoria severa que es el paso final y es una enfermedad grave pues en cualquier persona, más en el adulto mayor y es una causa muy importante, la doctora Pacha nos ha tocado con pacientes muy delicados con infecciones urinarias que requieren en muchas ocasiones manejo por intensivistas. Así es, así es, es muy severo porque es lo que nosotros decimos, una infección muy silenciosa porque no te da esos síntomas que le dan a la otra gente, cierto, y que muchas veces también por condiciones de, digamos, alteraciones neurológicas, ellos no sienten el ardor o no sienten el olor, entonces, es que por eso es tan apasionante este tema y por eso es tan importante educar en la prevención, Olguita, porque las secuelas pueden ser muchas. Perfecto, vamos entonces de una vez a las calles de Medellín para intentar resolver las siguientes inquietudes que nuestro periodista John Cataño se encontró. Buenas, mi nombre es Esther Lucía Giraldo, quiero hacer una pregunta, ¿en qué puntos del sistema urinario pueden darse infecciones? Dos puntos en particular, mejor dicho, una clase de anatomía, ¿cómo está conformado el sistema urinario y en qué lugares de ese sistema urinario generalmente dan las infecciones, doctor Castellano? Bueno, cuando la infección urinaria es, hablamos de infecciones urinarias altas e infecciones urinarias bajas, sí, vamos a hablar de las mujeres primero, entonces de las mujeres es una infección urinaria baja, es lo que llamamos clásicamente una cistitis, es una inflamación de la vejiga, que tradicionalmente, si es una persona, una mujer consciente, entonces está obtiene todo lo que llamamos síntomas irritativos, ¿qué es irritación? Una sensación de ir a orinar frecuentemente, una sensación urente, dolor al orinar, ardor, eso que poníamos aquí, siente como una sensación urente, un ardor, ahí aumenta la frecuencia urinaria, una urgencia con muy poca cantidad de orina en la vejiga, quieren ir corriendo, tienen la sensación de que se van a reventar, de que no aguantan, y llegan y dicen, son cuatro o cinco gotas, y terminan y es mucho más en dolor, e inclusive la vejiga es un órgano muy, que tiene mucha vascularización y puede haber también hemorragia, es relativamente frecuente que tengan hemorragia, lo que llamamos una cistitis hemorragica secundaria a una infección. Puede haber también, ya sea por forma ascendente o una infección que ha empezado, lo que es la piel o nefritis, que ya es una infección del riñón, esta es mucho más grave porque habitualmente viene con más frecuencia, lo que hablábamos ahora, la alteración de meterse las bacterias en la sangre, y esa se caracteriza por un dolor en el lumbar, como dice la gente, en la espalda, puede dar fiebre, sensación de escalofríos, y no tiene ningún síntoma urinario bajo, y este es lo que vamos a la piel o nefritis, son las más frecuentes. En los hombres es más o menos lo mismo, pero también en los hombres los genitales, pueden haber cuadros de inflamación de los testículos, que están asociados a una infección urinaria, esos son como los puntos que existen habitualmente y como a grandes rasgos para que se entienda. Perfecto. Ok, mira, ya empezaron a llegar entonces nuestros WhatsApp, acá lo rico es que la gente participa de esta manera. Mira, hola, buenos días, soy Patricia Martínez de la Ciudad de Pasto, Patricia, mil gracias. Abrazo gigante a Pasto. Primero lo felicito por su programa, soy fiel seguidora de mi... Fiel seguidora. Ay, Olguita, me trabé. Mi mami tiene 79 años y un problema para orinar, está muy hinchada, es por esto que hago... En fin, tiene ganas de orinar y no hace nada, según le entiendo, está hinchadita y presenta el deseo de orinar, pero en realidad se presenta la situación que usted dice, que al momento de hacerlo le salen dos o tres goticas. ¿Podría ser sin comprometernos...? Mire, ella tiene un cuadro de cistitis, lo que pasa es que no todas las cistitis... Cistitis significa inflamación de la vejiga. Ajá. No todos los cuadros de cistitis son por bacterias. Ella pues obviamente necesita lo peor que todo, como mínimo un examen de orina bien tomado, en la mañana, previo lavado de manos, genitales, orina un poco en el baño del inodoro y luego toma una muestrica en un frasquito y la lleva a un laboratorio. De esta forma, pues se aclara si es bacteriana o no. Y ya después se debe seguir con exámenes poco invasivos, como es una ecografía de las vías urinarias. Y ya después de ahí, pues se resolverá qué es. Y como tiene edema, o sea que está hinchadita, entonces hay que también mirar la función renal, que eso es otra cosa de las que llega a afectar las infecciones frecuentes. Sí, sobre todo, es decir, ya la insuficiencia renal es otra enfermedad, ¿sí? Que puede estar asociado o no, ¿cierto? Sí. Pero obviamente que hay que estudiarle, estudiar si tiene alguna relación o no. Pues yo quiero hacer énfasis en algo que usted decía, el asunto como de la sepsia, que uno debe tener al momento de tomar una muestra de orina. Me recuerda un poquito esa parte porque eso es bien importante. Tengo entendido que hay que asearse primero los genitales, que primero dejar salir un chorro. ¿Cómo es eso, doctor, para que no nos equivoquemos? Lo ideal es que se tome la muestra, la primera orina de la mañana, ¿sí? Que haya habido tiempo de que se recolecte la orina en la vejiga. Sí. Y explicarle al paciente que se haga un buen lavado de manos y genitales. Orine un poquito de inodoro y que en un frasquito que consigue en el laboratorio clínico, en cualquier farmacia, estéril, orine directamente al frasquito y lo tape. Perfecto. Y lo lleve inmediatamente pues al laboratorio. Ahí están los pasos adecuados porque si no, la muestra puede salir contaminada, ¿verdad? No, generalmente. Y generalmente sale contaminado. Es muy difícil y en una persona que tenga incontinencia o que en un momento dado tenga que estar usando protectores urinarios, muchas veces la recomendación es que también después de un buen aseo, una bacterióloga o una enfermera le tome la muestra con una sondita vesical. Puede ser un recurso importante en algunos casos, sobre todo pacientes que están, como mencionamos, con enfermedades neurológicas, que se oriran en el pañal. Sí, pues son casos ya más complejos. Perfecto. Sigamos entonces en Sana que Sana. Voy hablando de infecciones urinarias. Vamos con la siguiente pregunta. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Díder Atehortuda. Simplemente tengo una pregunta. ¿Qué factores pueden aumentar el riesgo de contraer una infección urinaria? Sí. Factores de riesgo para contraer infección urinaria, doctor Castellanos. Bueno, infección urinaria es un tema que, como hablamos después, es desde el riñón hasta la vejiga, ¿cierto? Hasta la uretra. De ahí puede haber una infección urinaria. Hay algún grupo de pacientes, ya hablamos, los pacientes mayores tienen más predisposición, ¿sí? Y hablando ya de enfermedades, pues vienen enfermedades propias de la vejiga, trastornos funcionales en la vejiga, problemas de vaciamiento vesical, por alguna causa neurológica, pues sabemos que los pacientes que tienen enfermedades de origen neurológico por trauma medular, raquimedular, tienen un mal vaciamiento vesical, ellos los hacen más predispuestos. Alteraciones en la uretra, estrecheza en la uretra por traumas, golpes o anteriores cirugías que dejan estrecheza en el flujo urinario, altera también y puede dar mayor infección urinaria. En los hombres la hipertrofia prostática es una causa importante de infección urinaria. En las mujeres hablábamos ahora también del factor menopáusico, ¿cierto? El solo hecho de ser mujeres ya es un factor de riesgo para tener infección urinaria. Las infecciones urinarias sí son más frecuentes en mujeres y a muchas edades. En la edad más adulta, pues ya empezamos a ver muchas infecciones también en hombres. Y los cálculos urinarios, ¿cierto? Es una enfermedad bastante común, siempre que una persona tenga una infección urinaria, lo ideal es primero, pues, detectar la infección, cuál es el germen de la infección, tratar de la infección y estudiar cuál es el factor predisponente a la infección urinaria. Pero hay un factor gravísimo. A ver. Y es, no he tenido tiempo de hacer pipí hoy. Eso es gravísimo. No, 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 y eso en las mujeres si somos estos, no, esto es cualquier arbolito, como digo yo, por ahí. Esto es donde sea, se la rebusca. No tienen problema, pero nosotras, Holguita, o el baño está muy sucio, o mejor paro en la otra, o no he tenido tiempo. Eso es gravísimo, doctor. Exactamente, claro. El mal habiturinario es una causa. El mal habiturinario. Hay que tener un habiturinario, hay que, pues, no aguantarse mucho, no les recomienda que vayan a orinar, busquen el momento, ¿sí? Y el momento apropiado, pues, por orinar. Hay otra que es, las mujeres se van, se van a tener más jóvenes o inclusive más adultas, se van, que siempre les da infección urinaria cuando van para la cosa. Les han dicho, ah, que llegan a Yarumal y ya les da infección urinaria cuando van a orinar. Pues ese es un tema muy frecuente de consulta. ¿Y eso por qué? Y, pues, viene el cambio de, el cambio, digamos, de hábito urinario. Y cuando se están en, pues, en la playa o en piscinas, pues, se quedan mucho tiempo también con vestidos de baño húmedos. Y la humedad favorece, hay una traslocación bacteriana y favorece, pues, también esto. Perfecto. Doctor, usted ha hablado de malos hábitos urinarios. Cambiémosla. Buenos hábitos urinarios. ¿Cuáles serían, entonces, recapitulando parte del discurso que usted nos ha dicho? Buenos hábitos urinarios. Apunten, pues. Realmente, pues, uno debe ser consecuente con la necesidad del cuervo, ¿cierto? Si, por ejemplo, si lo más importante es tener una buena, desde el hábitos urinario, un buen hábito en la ingesta de agua. ¿Cierto? Tomar bastante agüita. Porque nosotros, hay gente que, como dices tú, solamente orinar una vez al día, significa que va tomando muy poco líquido. Porque hay que pensar que uno pierde líquido por la, simplemente, sudoración, ¿cierto? O secreciones. Uno va perdiendo líquido. Y si no toma, pues, entonces va y orina, una orina muy concentrada y dice, es que mi orina es muy amarilla. ¿Qué pasa? Es que les falta tomar más líquido. Una persona debe tomar al menos un vasito de agua, como mínimo, al menos cada dos horas. Eso le va a dar más o menos un hábitos urinario cada tres, cuatro horas a orinar sin ningún problema. Y lo ideal es que cada vez que orine, tenga una orina lo más transparente posible. Eso sería lo ideal. ¿Cierto? Rafa, la vitamina C, o sea, las bebidas con vitamina C. Bueno, la vitamina C ha sido socorrido, pero realmente no es lo ideal, porque eso es ácido ascórbico y también tiene alguna, algo que ver con la parte de la litiagis urinaria. Es mejor, por ejemplo, los arándanos, ¿cierto? Ahora, pues, se populariza mucho. Pues, están de moda, ¿no? El cranberry. Sí, el cranberry es como más natural en ese sentido. Antes se reformulaba mucha vitamina C como tal, creo que es más recursivo eso, pero el solo tomar agua. Solo tomar agua y, pues, esa agua saborizada con algo de cítricos y también ayuda, pues, por una serie de sustancias que producen para evitar la agregación de ciertas partículas que producen cálculos. O sea, que un buen hábito urinario es que la persona que vaya a orinar vea que su orina es transparente. Lo más transparente posible y dice, tengo una orina limpia, tengo un sistema orinario limpio. Y para eso se tiene que tomar una buena cantidad de líquido. Perfecto, ahí está. Muy bien, y seguimos hoy en Sana que Sana, hablando de infecciones urinarias. Y la doctora Pacha nos tiene noticias frente al aseo de nuestra zona genital con relación al tema de infecciones urinarias. Noticias, Sana que Sana. Ay, ay, ay. Va hoy, entonces, a hablar con una invitada muy especial que tenemos, Dianita. Hola, Pacha, ¿cómo estás? Esta enfermera profesional, Diana, trabaja mucho con personas con incontinencia urinaria y ve muy frecuentemente la infección urinaria, ¿cierto, Diana? Bueno, cuéntanos, ¿qué es lo principal para evitar estas infecciones urinarias desde el punto de vista, lo que decía Olguita ahorita, hablemos de términos de buena higiene urinaria? Bueno, es cierto y ya ustedes lo han mencionado, que los buenos hábitos higiénicos son lo más importante para evitar una infección urinaria. Hay una pequeña diferencia entre hombres y mujeres y es precisamente por la anatomía. Las mujeres debemos hacer la higiene después de cada visita al baño, de adelante hacia atrás, para evitar arrastrar las bacterias que están en la zona anal hacia la uretra. Esto es fundamental y puede parecer muy lógico, pero todavía conocemos muchas personas que no lo hacen adecuadamente y es el principal signo de alerta. En los hombres es importante limpiar muy bien el pene, incluyendo el escroto. Cuando los hombres no han sido circuncidados, hay que retraer muy bien esa piel que está alrededor del pene, porque en esa cabeza del pene es donde más bacterias se pueden acumular. Dianita, esa educación, o sea, desde niños se le debe enseñar a la gente a cómo se debe hacer el aseo después de orinar o inclusive más aún después de hacer deposición. ¿Los niños atienden o las niñas atienden esto fácil o las mamás simplemente hacen un secaíto, como decimos nosotros, ahí mínimo? No, si se lo enseñamos tempranamente a las niñas, ellas lo cogen de una. Es importante que la mamá esté atenta, que vigile cómo lo hace, porque a las niñas se les puede ir pasando, pero inmediatamente la niña sea capaz de dejar el pañal y empezar a utilizar ya sea la vacinilla o el sanitario, debe enseñársele cómo es la higiene íntima para evitar este riesgo que tienen desde tan pequeñas. Bueno, hablando de pañal, nosotros siempre hemos peleado, y tú has estado en la campaña conmigo, que no se hable de pañal para personas adultas, sino de protectores urinarios. ¿Cierto? Cuando la persona tiene protector urinario porque tuvo una incontinencia, tiene una enfermedad neurológica, ¿cuál es tu recomendación para que quien la cuide le haga bien un aceito? Es fundamental, muchas veces los cuidadores caen en el error de que como la orina no se ve, no se visualiza en el absorbente o en el protector urinario, como tú lo llamas, entonces simplemente quitan ese absorbente y colocan el otro, pero no se percatan de limpiar muy bien la zona, tanto íntima como los glúteos y los muslos. Entonces, el usuario, la persona empieza a hacer infección urinaria y fuera de eso una dermatitis amoníacal, que es la famosa pañalitis. Entonces, es fundamental hacer una muy buena higiene de la zona íntima del usuario que tiene absorbente para evitar esas complicaciones. Bueno, y aquella persona que ya tiene 80 años, no tiene un absorbente urinario, pero que tiene una artritis, y si a veces me pongo a pensar, esos sanitarios de ahora que son súper bajitos, que uno se siente y siente que se va a ir pues por la cañería de una vez, y me perdonan los términos, pero son miedosísimos, ¿cómo hace una persona con artritis o con una deformidad en la mano para hacerse un buen aseo? ¿Qué hay para que esto...? Bueno, es importante que tenga pues como a la mano la seguridad necesaria para evitar complicaciones. Lo ideal sería, por ejemplo, una toalla húmeda, que le ayuda a barrer esas impurezas que hay en la zona naturalmente, y le ayuda también, tienen vitamina E, tienen diferentes componentes que le ayudan a inmunizar de cierta forma esa zona. Perdóname, yo te interrumpo un poquito Diana, y cuando hablamos de toalla húmeda, hablamos de un producto de toallita húmeda, pero no de la toalla puedes sacar con que nos secamos las manos. No, no, es una toalla húmeda, e incluso venden ahora muchas íntimas exclusivas para esa zona que inmediatamente se usa, se desecha. Lo ideal es que no sea para niños, sino para... Sino para adultos, exactamente. Para adultos. Hay específicas para cada etapa de la vida, y lo ideal es que si somos adultos, utilicemos toallas especializadas para el adulto. ¿Cuál es la diferencia con el papel higiénico húmedo? Que he visto varios papeles higiénicos húmedos. La diferencia son básicamente las telas de las que están hechas, que el papel higiénico es un poco más abrasivo que la toalla húmeda para el adulto y los componentes. Las toallas húmedas para adultos traen vitamina E, aloe vera, que lo que hacen es cuidar esa piel que está tan delicada ya por sí por la edad de la persona. O sea, ¿ese cuidado de la piel evita también que se presenten infecciones urinarias? Claro que sí, porque en la piel es donde naturalmente es lo que llamamos la flora bacteriana, que es normal en nuestra piel, pero cuando ingresa a través del medato urinario, en este caso que es la infección urinaria, es la que produce la infección. Entonces la piel tiene que estar muy limpia, igual que las manos. Las manos. ¿Aseo de las manos para este cuidado de la zona genital? Es muy importante. Si es la persona quien hace su propio cuidado o un cuidador externo, la higiene de las manos es fundamental. Mantener las uñas cortas, porque dentro de las uñas se mantienen muchos gérmenes que son invisibles. Idealmente no es malte, sino que sea la uña natural, porque eso es lo que hace es acumular más bacterias. Entonces la higiene es fundamental. Bueno, yo tenía un compañero que decía que era más importante que nos laváramos las manos antes de entrar al baño que después cuando salíamos. Bueno, pues yo en el tiempo fui entendiendo un poco esto, pero la recomendación es igual para antes de entrar y después. Exactamente. Antes precisamente porque venimos de manipular un montón de cosas que acumulan gérmenes en nuestras manos, entonces en el momento de hacer la higiene en la zona íntima vamos a llevar esos gérmenes a la zona. Y después obviamente porque tuvimos contacto con una zona naturalmente contaminada, como es el recto y la vagina, entonces hay que lavarnos las manos o el pene en los hombres, hay que lavarnos las manos para poder seguir nuestra cotidianidad. Bueno, lo que decíamos ahorita con Rafael allí, hablábamos de la toma de muestra urinaria con sonda. ¿Qué nos puedes recomendar para que los cuidadores cuando lo van a hacer o la gente de bacteriología cuando la vaya a hacer tenga un buen aseo de estas zonas? Bueno, es fundamental hacerlo con toda la técnica séptica, guantes estériles, hacer un campo estéril que tenemos con gasas estériles y todos los materiales estériles, hacer una muy buena higiene de la zona ya sea pene o vagina, siempre hacerlo con ya sea clorexidina o productos de jabón yodado para barrer todas las bacterias y la flora normal de la zona, hacerlo en sentido de adelante hacia atrás, como hablamos ahorita en caso de la mujer y en el hombre retrayendo muy bien el prepucio, luego con una gasa sin jabón retirar el exceso de jabón y proceder a introducir la sonda, como digo, con toda la técnica séptica porque si se contamina entonces vamos a tener un resultado que realmente no es. ¿El manejo de las sondas urinarias ya cuando la persona la tiene de forma permanente? Sí, es fundamental que el cuidador o si la persona es consciente tenga mucho cuidado, los errores más grandes que uno visualiza son con el manejo del cistoflo que es la bolsita donde se almacena la urina, ese cistoflo lo manejan como una cartera y lo importante es que siempre esté por debajo del nivel de la vejiga porque si lo subimos lo que hace es que hay una desviación nuevamente de la urina hacia la vejiga y eso puede traer nuevamente infecciones, limpiar muy bien el meato, aunque la persona tenga una sonda permanente, hay que limpiarlo todos los días, hacer la higiene diaria. El meato urinario para que la gente se ubique es toda esta zona alrededor de donde entra la sonda vesical que es por donde orinamos. Exactamente, entonces limpiarlo muy bien diariamente, idealmente dos veces al día porque como ya hay un catéter que es la sonda, esa me está guiando como el ingreso de las bacterias, entonces hay que aumentar como esas medidas preventivas. Idealmente hay que girar la sonda sobre su mismo eje con mucha suavidad para evitar que se adhiera a ese meato urinario, vaciar el cistoflo con frecuencia, muchas veces el cistoflo trae capacidad de mil centímetros de orina y los dejamos a rebosar y eso aumenta el riesgo de infección urinaria, entonces hay que evacuarlo con frecuencia y fundamental estar atento a los cambios del color y el olor de la orina, que eso me está hablando como ustedes mencionaban ahorita con el doctor de la posible presencia de infección urinaria. Ok, entonces en resumen así para seguir con Olguita, cuéntanos qué es lo ideal para mantener bien la sonda. Entonces primero la higiene diaria, tanto en hombres como mujeres, lo segundo una buena ingesta de líquidos que ya mencionamos ahorita, lo tercero es ingerir alimentos que mantengan el pH de la orina ácido, como son los arándanos que los mencionamos también, los alimentos con vitamina C y aumentar las medidas de higiene en caso que tengamos sonda vesical. Bueno, Dianita, mil y mil gracias por esta visita que nos hiciste y estas instrucciones, sigamos entonces con Olguita y con Rafa en nuestro programa Sana que Sana. Diana, muchísimas gracias, yo creo que todos aprendimos, hablas muy claro y de una manera muy práctica para que en nuestra cotidianidad seamos muy juiciosos y muy cuidadosos con el aseo de nuestra zona genital para evitar muchas enfermedades, entre ellas las infecciones urinarias. Sigo aquí con el doctor Rafael Castellanos, médico urólogo, lo invito a doctora a que veamos la siguiente inquietud, a ver si le podemos resolver al televidente su pregunta. Hola, mi nombre es Caterine, quiero hacer una pregunta, son diferentes los síntomas de la infección, cuando es en la vesícula que cuando es en los riñones. En la vejiga, ¿cierto? Es en la vejiga, realmente la vesícula es un órgano biliar, pues que es diferente, debe de ser más la vejiga. ¿Vejiga? Entonces ella pregunta. Si, lo hablamos ahora, la vejiga es, es decir, hay gente que por ejemplo, hay mujeres que dicen, es que sufre los riñones y realmente lo que sufre es de cistitis, pues es un tipo de consulta bastante común, que creen que sufre de los riñones y uno habla con ellas y realmente lo que tiene es cistitis. Entonces, les repito, es la cistitis o se trata de infecciones urinarias bajas y se asocia a un aumento de la frecuencia urinaria, a una imperiosidad con ganas de urinar permanentemente, puede haber una urgencia miccional, ese ardor, ¿cierto? Sensación de tener muchas ganas de urinar y urinar solamente unas gotas y quedar con ganas de urinar. Eso es lo típico. Ya la infección del riñón, la pielonefritis, es un cuadro de dolor más arriba en la espalda, en la zona lumbar, dependiendo del lado, con una sensibilidad muy alta, no se puede tocar la espalda por el dolor y generalmente se asocia con periodos febriles y muchos calos fríos. Ahí está entonces la diferencia cuando la infección es en riñones y cuando la infección es en vejiga. Vamos para nuestra primera pausa y cuando regresemos a sana que sana, vamos a seguir hablando de infecciones urinarias y hoy arrancando semana, les proponemos que se pongan su sudadera y sus tenis, su camiseta, ropa cómoda, porque vamos a tener nuestra sección del movimiento hoy, hablándoles de la importancia del estiramiento antes y después de realizar una actividad física. Vamos a nuestra pausa y ya regresamos a sana que sana. Seguimos en sana que sana, hoy estamos hablando de infecciones urinarias y para recapitular esa información importante, posibles síntomas de una infección renal, dolor de espalda o de costado, escalofríos, fiebre y vómito. Continuamos con nuestro especialista invitado de hoy, el médico urólogo Rafael Castellanos y con nuestra especialista de todos los días, Pachita. Ay, Rafa, aquí dándole buenos consejos a la gente, pero imagínate que tenemos otro WhatsApp de nuestra línea, que, Olguita, ¿cuál es que es la línea? A mí se me olvida todos los días. Es que no la apunta en libreto, 305-316-6560, mañana la apunto. Usted puede creer, eso se llama entrenamiento mental. A ver, no he podido. Tengo pendiente una cirugía de levante de vejiga. O sea, ¿qué cuidado debo de tener después de la cirugía? Mil gracias por participar, muy interesante la pregunta, porque debemos de hablar de este tema, de levante de vejiga. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, levante de vejiga? A ver. Bueno, el término levante de vejiga ha sido clásico entre los pacientes. La vejiga le puede pasar, pues, dos cosas grandes. Una es el prolapso, ¿cierto? El prolapso es que la vejiga pierde su sitio original y cae, ¿cierto? Y entonces puede estar produciendo fenómenos de obstrucción o también puede estar con incontinencia. Entonces, dependiendo de qué tan importante sea ese prolapso, pues, que se cae y a veces las mujeres lo relacionan como una sensación de peso o se tocan una masa en la vagina, entonces estamos hablando de un prolapso. Y ese prolapso puede estar asociado, sí o no, a incontinencia urinaria. Supongamos que ellas la van a operar de un prolapso con incontinencia urinaria. Pues, las recomendaciones que se hacen actualmente de esta cirugía es que debe tener un reposo relativo durante ese primer mes, ¿sí? Nada de relaciones sexuales, nada de ejercicios físicos, ni estarse agachando, ni nada de este tipo de cosas, pues, que le impida hacer un esfuerzo de tener una buena ingesta líquida, ¿sí? Y un aseo vaginal que el médico que la va a operar seguramente le va a explicar cómo es, porque va a tener un material de sutura dentro de la vagina y eso le va a crear un fluido que se llama flujo vaginal irritativo por alguno material de sutura. A veces se ponen unas mallas, a veces no, dependiendo pues de cada caso. Y según cada caso, pues a veces se recomienda, entonces, unas cremas, unos óvulos que tienen una supresión que es hormonal, ¿cierto? Para darle mayor calidad a ese receptor que es la pared vaginal. Y es que la vejiga, para que más o menos nos ubiquemos, es como una bolsita que termina en un triangulito, digámoslo así, lo que nosotros llamamos un triangulito, pero a veces se puede ir hacia adelante o hacia atrás o por obesidad o en los embarazos o personas con problemas de recto, pero sobre todo después de los partos, la mayoría de las veces tiende a salirse un poquito. Cuando pierde su anatomía, es como una bombita y cuando pierde su anatomía, ese líquido, o sea, la orina, queda muy concentradita en unos puntos y es donde vienen también las infecciones urinarias. Un día se vamos a tener aquí... Ya estamos en camino de tener nuestro, ¿cómo lo llamamos? Modelo anatomónico por ahora. Modelo anatomico para explicarles parte por parte todo este funcionamiento de nuestro organismo. Seguimos con inquietudes de nuestros televidentes al 305-316-6560. Doctor Rafael, esto es para usted. Buen día, he sido muy propensa y he padecido mucho esta enfermedad y me afino que infecciones urinarias. He identificado que hace parte del síndrome premenstrual. ¿Es por ese tema de las hormonas a las que usted se refiere, doctor? Bueno, en este caso es diferente. Estamos hablando ya de una persona que no ha entrado en la menopausia. Cuando nos refieramos a los problemas hormonales, básicamente nos asociamos a pacientes de mayor edad. En este caso existen otro tipo de problemas que hay que mirar que es la endometriosis, ¿cierto? Si está asociado a cólicos menstruales o no está asociado a cólicos menstruales. En las pacientes con vida sexual activa hay unos puntos claves que son este periodo que dice ella que es la premenstrual es bastante común y la otra es después de relaciones sexuales, en los cuales se hacen unas medidas profilácticas especiales. Son puntos álgidos en los que siempre hay que estar pendiente. Cuando se detecta que siempre es antes del periodo premenstrual, entonces se puede hacer una profilaxis con un antibiótico en el periodo en que la paciente lo sabe reconocer. Sí tiene que ver con la parte hormonal, pero de otro punto de vista. Muy bien. Otra inquietud, Pachita. Otro WhatsApp que nos llegó hoy. Rico, que participen. Hola, soy una fiel televidente. Eso. ¿Cómo es el tratamiento para la cistitis? Gracias. Mil gracias a ti por ser fiel y por estar participando. Muy común la cistitis, ¿no? Es la que uno más escucha. Sí, la cistitis más cómoda es la bacteriana, ¿cierto? Pero yo le recomiendo a las mujeres que sufren mucho de cistitis siempre hacer su examen de orina y estar seguras que si sea una cistitis por bacterias. Porque es común que se me anima mucha cistitis y nunca me sale nada en el examen de orina. Entonces tiene otro tipo de cistitis. Esa paciente debe ir al urológo a que le haga un buen examen porque hay otro tipo de enfermedades que pueden cistitis. Entonces, ¿quedaría sin tratamiento ahí? Lo que hay que recomendarle siempre es, lo primero que tienen que hacer es agarrarse a tomar mucha. Es decir, como parte. Yo no le puedo decir ahora si ya tomo un antibiótico o algo porque realmente es una pregunta muy general. Sin revisar. Pero la ingesta de agua es muy importante. Entonces dicen, ah, pero si tomo mucha agua, más voy a orinar. Sí, es que se trata de que vaya a orinar muchas veces. Que limpie. Y limpie, ¿cierto? Pero que orine buena cantidad. No que vaya a orinar y solamente salgan dos o tres gotas. Olguita, Rafael acaba de tocar un tema muy importante y es no se trata de decirle que tome antibiótico. Tú no te alcanzas a imaginar la frecuencia con que la gente, y tú me lo puedes decir, va y compra tres, cuatro pastillitas porque tengo cistitis. Yo creo que es de las enfermedades que más automédica la gente después de la gripa. Exacto. ¿Y qué consecuencias trae? Resistencias bacterianas. La resistencia bacteriana significa que los antibióticos no actúan. Las bacterias crean una barrera contra esos antibióticos y ese es un problema que tenemos muy grave en este siglo y es combatir las infecciones. Nos encontramos cada vez más pacientes con urocultivos que son resistentes a todos y si de una infección se va a la sangre es un grave peligro porque tengo que combatirlas. O sea que hay que tener mucha prudencia con la toma de ingestos de antibióticos indiscriminados porque no estamos, digamos, el enemigo le estamos dando fuerzas para que después nos venza. O sea, las bacterias hoy son un grave problema de salud pública. Perfecto. Ahí está esa recomendación y como les decía ahorita antes de nuestro primer corte, hoy es martes de El Movimiento, a moverse, nunca es tarde, para comenzar a hacer una actividad física. Ustedes han notado que en todos los temas que hemos tratado siempre se habla prevención, estilos de vida saludable. No fume, tome con moderación, duerma bien, haga ejercicio, tenga buena nutrición. Si haga ejercicio puede empezar a hacerlo desde hoy, empezando por estiramientos. Veamos. Hola, ¿cómo están? Un placer de estar de nuevo en Sana, que sana en movimiento. Les mando un saludo a todos, en especial a Olga y a Pacha que nos acompañan. Otra vez tratando temas de actividad física, temas de salud, temas donde tú vas a salir de ese sedentarismo y vas a coger un estilo de vida más saludable. Específicamente hoy vamos a hablar de algo muy importante con el ejercicio y es el estiramiento que se hace. Al finalizar, cada tipo de ejercicio, sea caminata, sea una montada en bicicleta, sea ir al gimnasio, sea trabajar con pesas, hay siempre que cuidar esas articulaciones y esos músculos con que nosotros normalmente nos movemos. Este tipo de estiramiento es un estiramiento general para cualquier actividad que se haga. Cuando el músculo está caliente es cuando debo aprovechar el estiramiento. De nada me sirve un músculo frío porque me voy a hacer más daño. Entonces vamos simplemente a pasar por un derrotero, por una guía de estiramiento donde tú vas a saber qué hacer al final del ejercicio físico. Muy bien, tenemos como base un apoyo, puede ser una pared, puede ser un pasamanos, puede ser un tubo, puede ser una silla, la espalda de una silla. Entonces siempre que vamos a hacer un estiramiento final debemos contar con que vamos a empezar desde los pies hacia la parte superior del cuerpo. ¿Listo? Entonces vamos a mirar los mismos ejercicios acá y los mismos ejercicios en la colchoneta. ¿De acuerdo? Siempre comenzaremos con el tobillo o la pantorrilla. La idea es que yo apoye bien mi pie y tire mi cuerpo hacia adelante para sentir la sensación de estiramiento en la parte de atrás de la pierna y la pantorrilla. Es fundamental porque son músculos que se tensionan muy fácil. ¿De acuerdo? ¿Cuánto debe durar más o menos un estiramiento? Entre 15, 25 y 30 segundos y obviamente con su respectivo cambio. ¿De acuerdo? Eso lo debo tener en cuenta. Ahí acabo de estirar pantorrilla y la parte posterior de mi pierna. Ahora voy para la parte de adelante. Cruzando la mano contraria a la pierna, me apoyo siempre para evitar una caída, voy a tirar mi pierna hacia atrás. El estiramiento debe ser progresivo. ¿Por qué? Porque yo lo voy llevando sensación de dolor un poquito, un dolor beneficioso y voy a llevarlo hasta que sienta realmente que lo estoy estirando. Ningún estiramiento es suave. Los estiramientos se deben hacer de a poquitos tratando de llegar al punto máximo de estirar. 15, 20 segundos, máximo 30 y hacer el cambio. ¿De acuerdo? Después de que termino la parte de las piernas, puedo seguir con mis glúteos y con mi espalda baja. ¿Cómo se trabaja eso? Voy simplemente a flexionarme un poco, a dejar caer mi cuerpo como si mi frente fuera a apoyarse sobre las rodillas y a estirar. ¿Dónde debo sentir la sensación? En esta zona, soltar un poquito los brazos, relajarme y voy a tener estirado esta parte de lumbar. ¿De acuerdo? Hay otra forma que se hace sobre el muro y es apoyar las manos, sacar el glúteo, doblar las rodillas y estirarme metiendo la cabeza entre los brazos para sentir la sensación de bienestar en toda esta zona. Bien, sigo subiendo. Vamos con la parte de los hombros y los brazos. Hay tres ejercicios fundamentales y quiero que mis hombros, mis codos, mis manos y la parte del pecho y la espalda queden bien estiradas. Uno es cogerme el antebrazo y cruzarlo con la mano extendida hasta sentir una sensación de que yo sienta que me está estirando el hombro, la parte del pectoral y un poco de la espalda. Vuelvo y repito, es importante tener en cuenta que se hace de menos a más. ¿De acuerdo? Terminamos siempre con una parte de colchoneta. La colchoneta es fundamental. ¿Por qué? Porque si hay personas que no pueden estar mucho tiempo de pie por problemas articulares, yo termino haciendo los mismos ejercicios estirando la parte de las piernas. 15-20 segundos, cambiando, estirando la parte de la espalda, sentándome en los talones, yendo hacia adelante, siempre en posición sentado y terminar sentado o en posición de yoga con los ejercicios de los brazos que son pectoral, la parte del tríceps y la parte del antebrazo. Ok. Entonces, espero que esta guía de ejercicios les haya servido. Son tipsitos que me van a ayudar a estirar después de un buen entrenamiento, una actividad física. Hasta el próximo programa y muchos saludos a todos. Hola, seguimos con nuestro programa y recordemos, la infección urinaria es más frecuente en nosotros las mujeres, porque nuestra uretra es más cortita, mientras que la de los hombres es mucho más larga y hace que quede más lejos del ano. Y fuera de eso, también aumenta el riesgo con la menopausia. Holguita, sigamos en nuestro programa. Claro que sí, esa es una de las enseñanzas que aprendimos hoy de la mano del doctor Rafael Castellanos, médico urólogo, quien nos ha acompañado hoy para hablar de infecciones urinarias. Les propongo resolver la siguiente inquietud que nos llegó a nuestra línea de WhatsApp, 305-316-6560. Buenas tardes, ¿los cálculos en los riñones lo pueden desencadenar una infección en las mujeres? Incontinencia, lo que dices es, los cálculos en los riñones pueden desencadenar incontinencia en las mujeres. Necesito gafas. La enfermedad de los cálculos renales es completamente diferente a la incontinencia. Si es cálculo renal, es una enfermedad del riñón. Si es del sistema renal, está en el riñón. Puede generar incontinencia si el cálculo está en la vejiga. Ahí sí. Si produce un cálculo en la vejiga, la vejiga se comporta como un factor irritativo y causa contracciones de la vejiga involuntarias que llevan a incontinencia. Pero yo también quiero, yo lo leí así, se podía causar infecciones, pero también sabemos que un cálculo que te obstruya la salida ya de la orina del riñón también te puede generar en un momento dado algún proceso diferente. Es un cálculo baja del riñón, es un cálculo pequeño y se puede alojar en lo que llamamos la unión del uretero vesical. Hay un trayectico del uretero que está muy cerquita de la vejiga y produce síntomas, como si fuera una cistitis, es verdad. En ese caso podría causar síntomas de cistitis e inclusive una urgencia con algo de incontinencia, porque la incontinencia urinaria son dos tipos, hay varios tipos, pero a grandes rasgos hay otras que son por esfuerzos, cuando se tosen, ríen, y hay otras que son asociadas a factores ya propios de la vejiga, que es que la vejiga se contrae sola. Entonces es otro tipo de incontinencia, puede haber obviamente mixtas. O sea, un cálculo en ese sitio puede causar esos síntomas urinarios, como lo hablamos. Y si está en la vejiga puede causar síntomas también irritativos, por alguna razón puede haber un cálculo en la vejiga de una mujer. Es poco frecuente, pero los hay. Podría haberlo. Muy bien, llegamos a los minutos finales de nuestro programa de hoy. Recapitulemos, doctor. Creo que lo más importante y a lo que va enfocado nuestro programa y es a la prevención y detección temprana de las enfermedades, para que no se compliquen. Recordemos, prevención de infecciones urinarias. Lo más importante, unos buenos hábitos sexuales. ¿Qué le recomiendo a las mujeres antes y después de la reacción sexual orinar? Ojalá pueda haber la mano en genitales, eso es básico. Una buena ingesta hídrica, eso también es básico. Un buen hábito de ir a orinar en el día, evitar tener protectores húmedos o panties húmedos durante todo el día y no quitarse porque la humedad favorece la infección urinaria. Y en algunas prácticas sexuales, si de pronto las aplican, pues tener la precaución de siempre hacer un lavado genital antes de hacer una penetración vaginal, ¿cierto? Y es muy importante también el resumen al hombre, el prepucio, que lo tienen que correr un poquito para hacer un buen aseo también alrededor. Es básico, sobre todo en niños es muy importante, digamos, el tema del prepucio. Ese sería otro tema que no lo hemos tocado hoy, pero en los niños y en el prepucio, mal cuidado es una fuente de infecciones, no solamente de infecciones urinarias, sino de transmisión sexual. O sea que hay que tener un buen aseo, retraer, secar muy bien el prepucio, si lo tiene después de la micción, dejarlo bien seco y básicamente, pues, exactamente lo mismo para el reino sexual, limpiarlo, lavarlo y mantenerlo sobre todo muy seco. Frente a la humedad, en los genitales particularmente femeninos, entonces lo ideal es esos protectores diarios que generalmente usan las mujeres, cambiarlos varias veces al día, ¿o no? Ese tema de los protectores es un tema más de ginecólogos, pero aunque lo tomamos de cierto lado, sé que los protectores son, inclusive una fuente de vaginitis e infecciones urinarias, es un tema que podrían tratar más adelante, si el uso de protectores es conveniente o no es conveniente. Buen tema. Porque ya, aunque es un tema que manejan mal los ginecólogos con las mujeres que tienen un flujito permanente, un factor de vaginitis irritativa permanente, a veces los protectores son la misma fuente de infección irritativa, igual que todas las duchas vaginales y ese tipo de cosas, pues, es algo que hay la inquietud para una próxima cita. Pues nos queda la inquietud y es para desarrollar el tema más adelante. Yo creo que es muy importante saber, uno, que la infección urinaria no hace parte de uno y mucho menos por ser una persona vieja. Dos, que no se debe automedicar. Yo pienso que eso es lo más importante, que está limitando el tratamiento bien hecho de los urólogos frente a una infección urinaria. Tres, que el aseo definitivamente, Olguita, tiene que ser muy bien hecho, querernos bastante y saber que no nos podemos dejar coger ventaja. ¿Tú qué dices? De eso se trata, claro que sí. Y que estas infecciones no presentan muchas veces fiebre, ¿verdad? Usted nos decía, recapitulemos los síntomas rapidito, tenemos 30 segundos, doctor. Bueno, bacterias en la orina no es igual a la infección urinaria. No tener bacterias en la orina, porque las bacterias hoy pueden existir en la orina y no tener infección, ojo con ellas. Debe consultar antes de un tratamiento. Los síntomas de la infección urinaria deben presentarse asociados con las bacterias positivas en la orina, que es muy importante para el parque antibiótico, y los síntomas que hablamos. El asistitis, el ardor, el dolor, la incontinencia de urgencia, en algunos casos que tienen muchas ganas de urinar, ese urente, ese dolor bajito que reportan. Y en caso de infecciones más altas, el dolor en la espalda, los riñones, dolor lumbar persistente, fiebre, es calor frío. En pacientes muy mayorcitos, viejitos, los cambios del aspecto de la orina, muy turbia, y los cambios de comportamiento, que pueden ser muy sutiles, hay que estar muy ojo. Claro que sí. Ahí está el doctor Rafael, muchísimas gracias por estar con nosotros. Se deja volver a invitar. Con el mayor gusto. Claro que sí, por aquí volver a estar. Encantado de estar aquí con usted. Muchísimas gracias. Ay, Rafa, mil gracias. Pachita, mañana nos vemos, si Dios quiere. Qué rico que estás otra vez con nosotros. Mañana vamos a hablar de hipertensión pulmonar. ¿Cómo con eso? Uno cree que solo es hipertensión arterial, ¿verdad? No. Hipertensión pulmonar es un tema bien importante. Terminamos por hoy nuestro programa. Feliz resto de martes para todos y mañana a las 11 y media de la mañana. Los esperamos en Sana que es sana. Nos vemos. Chao, Rafa, mil gracias.